Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. En noticias esta semana tenemos De la página web fashionnetwork.com Falabella reabre las puertas de 16 tiendas en el interior de Chile. El gigante del retail Falabella da un primer paso a la reactivación de sus establecimientos físicos en territorio chileno y desde el pasado sábado 2 de mayo ha subido la persiana de 16 tiendas al interior del país. También tenemos el coronavirus traerá consigo cambios rápidos en el comportamiento del consumidor. El coronavirus probablemente altera el comportamiento de los consumidores de forma permanente y provoque cambios estructurales duraderos en las industrias de bienes de consumo y minoristas. Esto según los resultados de una encuesta de Accenture realizada a más de 3.000 personas en 15 países de los 5 continentes. De la misma página J.Crew se declara en bancarrota. J.Crew que lleva algunos años teniendo dificultades se ha visto un poco más debilitado por la crisis de COVID-19 que impuso el cierre de sus puntos de venta. El grupo de moda neoyorquino ha pedido ser puesto bajo la protección del famoso capítulo 11 de la ley estadounidense de bancarrota. Así la empresa en quiebra voluntaria puede organizar una reestructuración. Tenemos también Steel Lauder en números rojos durante el último trimestre. El grupo de cosméticos estadounidenses Steel Lauder sufrió pérdidas en el tercer trimestre de su año fiscal a causa de la pandemia. Pero el negocio se reanudará en China y las ventas electrónicas crecen. Continuamos con Fashion Network. El gobierno argentino tiene una lista de 1.000 empresas que podrían volver a producir. 1.000 empresas privadas argentinas presentaron al gobierno sus protocolos sanitarios para volver a producir luego de más de un mes de aislamiento social obligatorio en todo el país. La decisión final será del presidente Alberto Fernández. Tenemos también a Arturo Calle vestirá el sector de la salud en Colombia. El gigante colombiano de la moda masculina Arturo Calle será el encargado de realizar un pedido de 147.000 trajes de protección para el personal de la salud en el país. El contrato adjudicado por Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, obedece a una donación masiva de la empresa petrolera a la Cruz Roja. Leemos, Premier Vision reorganiza su programa de 2020 con un énfasis digital. París será el escenario de una importante feria de abastecimiento textil en septiembre. Así lo planea el equipo de Premier Vision que debido a la crisis generada por el coronavirus ha tenido que revisar sus diseños para las próximas ediciones de su salón de Denim Premier Vision y de Blossom. Su feria dedicada a las precolecciones que estaba programada para celebrarse en París los días 1 y 2 de julio. En otra noticia Colombia dice presente con una numerosa delegación en China Fashion Week. Una delegación de 23 marcas y diseñadores colombianos desembarca en la primera edición virtual del China Fashion Week que se celebra del 4 al 7 de mayo. Esto por medio de desfiles sin público, fotos, streaming y catálogos, la organización del evento de moda que debía tener lugar el pasado mes de marzo sale adelante las restricciones por el coronavirus. Continuando con Fashion Network.com, la Met Gala aparca su elitismo este año gracias a las redes sociales. No hay duda de que la Met Gala es el evento de moda más esperado del año, pero su carácter elitista, claramente visible por la larga lista de invitados ricos y famosos, ha llevado a que por mucho se trate de un sueño inalcanzable. Esto hasta que llegó la pandemia y con ella una nueva forma de celebrar en redes sociales en la que puede participar todo el que así lo quiera. Tenemos también Leaf Week, prepara su primera edición digital. Leaf Week, Lima Fashion Week, adoptará el formato virtual por primera vez en sus 10 años de existencia. La Semana de la Moda de Lima, que canceló temporalmente su edición otoño-invierno, anuncia un nuevo formato. Tenemos también Buró, celebra su primera edición digital con un trasnochón. La adaptación de la moda y su comercialización al formato digital abarca todos los sectores en Colombia. Buró, la feria de moda que se convirtió en el primer centro comercial itinerante del país, anunció un nuevo paso al formato digital. También de Fashion Network, Milán anuncia una Fashion Week digital en julio. Después de Londres, le toca a Milán anunciar la organización de una semana de la moda digital. La Milano Digital Fashion Week July Issue tendrá lugar del 14 al 17 de julio. Estará dedicada a las colecciones masculinas de la temporada Primavera-Verano 2021, así como a las precolecciones masculinas y femeninas para la Primavera 2021. Anunció así la Cámara Nacional de la Moda Italiana en un comunicado. Leemos, Hugo Boss prevé una caída de ventas del 50% en el próximo trimestre por el impacto de la crisis. Hugo Boss aprecia un repunte de ventas en China y en el comercio electrónico, pero espera que el impacto de la crisis del coronavirus empeore aún más antes de la recuperación, tras una caída de ventas del 17% en el primer trimestre, lo que hizo caer el precio de sus acciones. Continuando con Fashion Network.com, comienzan a reabrir algunos centros comerciales en Argentina. La semana pasada, el presidente argentino Alberto Fernández anunció la extensión del aislamiento social obligatorio en todo el país hasta el 10 de mayo, aunque aclaró que se entraba en una nueva etapa de segmentación geográfica, en las que algunas provincias podrían comenzar una paulatina apertura de sus actividades dependiendo de la circulación del virus. De la misma web, Walmart Chile ajusta sus horarios para reforzar abastecimiento durante la pandemia, con el objetivo de facilitar el abastecimiento de sus clientes en medio de la pandemia. Walmart Chile anuncia que ha extendido sus horarios de atención en más de la mitad de sus supermercados ubicados mayormente fuera del área metropolitana del Santiago, a excepción de las comunas en cuarentena. Tenemos también el sitio argentino de descuentos Cuponeala, lanza una app durante la cuarentena. La startup argentina Cuponeala, dedicada a ofrecer cupones de descuentos en diferentes rubros, acaba de lanzar una app donde los consumidores pueden ver todos los descuentos disponibles en un solo lugar. También tenemos de la misma web, Primark busca un espacio adicional para albergar exceso de stock de 1.500 millones de libras. A medida que los minoristas lidian con el problema del exceso de stock y cómo almacenarlo, el gigante minorista Primark ha designado a Savills para ayudarlo a encontrar espacio para almacenar grandes cantidades de existencias del extranjero que actualmente no pueden ser vendidas. En una última noticia de Fashion Network.com, Colombia decreta un nuevo estado de emergencia por 30 días. A menos de un día de anunciar la prolongación del aislamiento obligatorio y el inicio de la reactivación económica, el presidente de Colombia, Iván Duque, presentó un nuevo decreto de estado de emergencia con énfasis en la economía y por duración de 30 días. Pasamos a laopinion.com.co con la noticia ¿Qué pasará con la moda después de esta pausa? Llegó una crisis mundial en forma de pandemia que también tocó a la industria de la moda y que ha obligado a repensar bastantes temas en este negocio. Las reseñas de las pasarelas de la semana de la moda de Milán a finales de febrero de este año hablaban de excesos en la ropa, prendas oversize, cintura ceñida y trajes masculinos para las mujeres. Se suponía que estas tendencias y otras más que se verían reflejadas en vitrinas alrededor del mundo marcarían la conversación el resto del año. Pero ahora llegó una crisis mundial en forma de pandemia que también tocó a la industria de la moda y que ha obligado a repensar bastantes temas en este negocio. Uno que incluso ya se venía conversando desde hace más de una década pero que reflejaban con precisión el reflán popular que del dicho al hecho hay mucho trecho. Leemos de France24.com La crisis sanitaria mundial ¿El punto de partida para la moda del futuro? En septiembre de 2019 Marín Serré se destacó al portar una mascarilla durante un desfile. Hoy la pandemia nos obliga a llevar este accesorio. La moda ha sabido adaptarse a los tiempos y el brote del COVID-19 no ha sido la excepción. Ante la paralización de la industria, varias casas empiezan a elaborar mascarillas. De Telva.com De La Vanguardia.com Dolce & Gabbana La moda será fundamental porque está hecha de sueños. Los dos genios creativos tras la famosa marca lanzada en 1985 hablan de su confinamiento en Italia y de cómo el sector se va a recuperar en los próximos meses. Y en la última noticia del día de gestión.p ¿Las próximas pasarelas serán digitales? Desfiles de moda virtuales. Así es la iniciativa por la que han apostado Semanas de la Moda y firmas como Ralph Lauren y en la que Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ya investiga. Pasarelas virtuales, una propuesta que no es ciencia ficción sino una nueva modalidad a la que se suman semanas en la moda como la de México que empieza a gestionarse para sortear los golpes del coronavirus y respetar las medidas de seguridad sin renunciar a presentar en pasarelas las nuevas propuestas. Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.